Lo sabía, que lo nuestro no era eterno, lo sabía, solo he sido el intermedio, y lo sabía. Amor de temporada, nada más, lo sabía, no te apenes, no fue engaño, lo sabía, yo fui el rato mientras ella aparecía. Amor de temporada, paréntesis que ahora se cerró, y fui un compás de espera, nada más. Mientras alguien llegaba a tu vida, yo solo compartí tu soledad, no pude despertar tu piel dormida, y fui un compás de espera, nada más. Mientras alguien llegaba a tu vida, yo solo compartí tu soledad, no pude despertar tu piel dormida. Lo sabía, y no ha sido una sorpresa, lo sabía, ella ocupa mi lugar, y me lastima. Amor de temporada, paréntesis que ahora se cerró, y lo sabía, yo solo compartí tu soledad, no pude despertar tu piel dormida. Amor de temporada, yo solo compartí tu soledad, no pude despertar tu piel dormida, no pude despertar tu piel dormida. Tu piel dormida, y fui un compás de espera, nada más. Yo solo fui un compás de espera, nada más. Yo solo fui la pausa, sin memoria, no te aceré de saber más, como una vez más. El amor me llegó hoy, mi amor te estormala. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!